Lo mismo que he dicho ya Daniel, puedo decirle Pierroteroes, que son todos los jóvenes de la región a quien más se usa. Esto es para ti. Navidad. En un tercero de la calle Osada, un 24 de diciembre, la familia Fátima arrima a la lumbre el tercer aviso del impago de la luz. Gracias. 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 Gracias.